El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que continuará el giro del ingreso mínimo garantizado para las familias más vulnerables de la capital. Se trata de 455 mil familias consideradas en extrema pobreza las que serán beneficiadas. Juan David Ríos, ¿qué dijo el alcalde? Ana Milena, hola, muy buenas tardes. Mire, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que esto es un aumento incluso en 16 mil viviendas, hogares más que van a ser beneficiados de este ingreso mínimo garantizado. Recuerde que las personas que pueden acudir a este subsidio que presenta también la alcaldía tienen que ver que estén en el SITUSB, en cuatro, en categoría A y en categoría B. El valor que se le podría dar a estas familias oscila entre los 66 mil pesos hasta los 820 mil pesos que desde ya inició este giro aquí en la capital. Veamos lo que dijo el alcalde Carlos Fernando Galán. Le vamos a llegar a cerca de 454 mil hogares este año entre gobierno distrital y complementándonos con el gobierno nacional. La fuente de los recursos va a ser el gobierno distrital en un 68% más o menos, el gobierno nacional también, los fondos de desarrollo locales, una articulación entre diferentes instancias de gobierno.